Hoy vengo con mis manos llenas de sinceridad Llenas de verdades porque el hombre cuando es noble se arrepiente Te quiero con las fuerzas que no tengo y por nada de este mundo yo te pierdo Pero no voy a dejar todo por nada El amor sincero por el pasajero, el amor que vale por el de la calle Por andarte loco yo casi te pierdo, pero me arrepiento voy a conquistarte Por eso traigo cuatro rosas en mis manos Una por cada tristeza que te he causado Perdona por ocultarte cosas que eran importantes Perdona yo no quería entender que no podía olvidarte Perdona haberte pedido que nos diéramos un tiempo Perdona mi locura más grande solo a ti te quiero Solo a ti, solo a ti Te verán de la mano de este hombre enamorado Solo a ti, solo a ti Quiero hacerte fiel hasta con el pensamiento Solo a ti, solo a ti Te debo el olvido de mi triste pasado Solo a ti, solo a ti Quiero llevarte a la iglesia y curarte amor eterno Solo a ti mi amor Hoy siento que contigo soy nueva criatura Soy un hombre nuevo Vengo a saberlo cuando casi me olvidabas Me arrepiento de las fuerzas que no tengo Y por nada de este mundo yo te pierdo Pero no voy a arriesgar todo por nada El amor sincero por el pasajero El amor que vale por el de la calle Por andar de loco yo casi te pierdo Pero me arrepiento voy a conquistarte Por eso traigo cuatro rosas en mis manos Una por cada tristeza que te he causado Perdona por ocultarte cosas que eran importantes Perdona yo no quería entender que no podía olvidarte Perdona haberte pedido que nos diéramos un tiempo Perdona mi locura más grande solo a ti te quiero Solo a ti, solo a ti Te verán de la mano de este hombre enamorado Solo a ti, solo a ti Quiero hacerte fiel hasta con el pensamiento Solo a ti, solo a ti Te debo el olvido de mi triste pasado Solo a ti, solo a ti Quiero llevarte a la iglesia y curarte amor eterno Solo a ti mi amor Música 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 Música